Los invitamos, los invitamos a disfrutar de la música costeña, la música que te alegra el alma. Así es que... Así es que vámonos al centro de la pista. Y esto se llama el Pukilin. ¡Párate a bailar! ¡Oye! ¡Báicalo! ¡Párate a bailar! ¡ hills! ¡zú, sub, sub! ¡Sú, sub, sub! ¡Sú, sub, 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 sub! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video